Música Guerrero es conocido por sus bellezas naturales, sus paisajes históricos y su exquisita gastronomía. Una de las tradiciones culinarias más ancestrales es el pozole. Se cree que desde la conquista el emperador Moctezuma disfrutaba de este alimento ofrendado al dios Xipetotec, señor de la fertilidad y la regeneración del maíz y la guerra. El tradicional pozole blanco principalmente, que anteriormente en Chilpancingo se comía, se cenaba los días sábados y se desayunaba los días domingos. Eran días domingos de pozole familiar. En Guerrero se acostumbra a la hora de la comida degustar un rico pozole. El tradicional y del que parten nuevas variantes es el blanco, acompañado de una rica botana que va desde los tacos dorados, chalupitas, tostadas, chicharrón, patitas de puerco, chiles capones o un tamal. Al centro de la mesa se coloca chile rojo finamente molido, orégano, cebolla y chile verde picado para que el comensal le ponga a su gusto. El pozole hay que prepararlo desde un día antes. Hay que seleccionar que sea un maíz ancho, bonito, cacahuacintle, grueso, para que el pozole quede rico. Hay que prepararlo, se pone hervir agua, se le pone cal y se le pone ahí el maíz. Posteriormente se lava muy bien, ya que queda muy blanco. Luego empezamos a lavar el nistamal muy bien para quitarle todo lo amarillito, que nosotros decimos que es el nejayote. Este se lo quitamos bien y lo ponemos a hervir durante 12 horas toda la noche. Con carne de puerco, verde, blanco, rojo, de camagua u otra de sus variedades, además de la botana, para acompañar a este exquisito platillo de los dioses, no puede faltar una copita de mezcal con su limón y una pizca de sal. A 20 minutos de Chilpancingo, la capital del estado, se encuentra a Mojileca. Aquí se puede degustar de un rico pozole en los magueyes, que por tradición lo pueden encontrar de lunes a viernes, pero la mayor afluencia son los jueves y los domingos. Con imágenes de Julio Ortiz, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro.